Hoy tenemos un grupo de fusión, propiamente. Ellos hacen temas de diferentes autores, incluyendo a Django Reija, pero no necesariamente con el ritmo de origen, sino que le ponen su propia impronta musical. Ellos son Gonzalo Novas, que ya lo conocen, batería. Santiago Leavi, que también lo conocen. Uno de los mejores bajistas de la calle Fischetti. Entre San Martín y Medina. Sebastián Escalera. Bueno, Enrique Bonetto, el maestro Enrique Bonetto, el saxo. Y uno de los maestros del teclado, el terror del teclado de la calle Fischetti, también Martín Escalera. Un compositor que ha venido a todos. Escalera, un compositor. ¿Con qué tema van a empezar? Vamos a empezar con un tema que se llama artillería pesada. De Django Reija. De Django Reija. Bien. Ahora tú quieres bajar esto porque va. Django Reija. Ah, Django. DJO. DJO. DIJO. De Django Reija. DJO. Adiós. Detá nieve, Diego. DJO. Dois. DJO. 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 Gracias. 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 Gracias.